La reciente retirada del premundial sub-20 de la CONCACAF de Celaya debido a un ataque armado pone en evidencia las serias preocupaciones de seguridad en la ciudad. El ataque dejó un agente de tránsito fallecido y otro herido, ambos asignados a la protección de las elecciones nacionales de Costa Rica y Cuba. Este incidente resalta las tensiones entre la percepción de seguridad y la realidad en Celaya. A pesar de los esfuerzos y operativos desplegados por las autoridades, el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Ignacio Rivera Peralta defendió la estrategia de seguridad implementada, descartando fallos en la misma, argumentando que el ataque fue dirigido específicamente en contra la policía, no contra el evento deportivo. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, especialmente considerando que el ataque ocurrió a plena luz del día y en una zona que debía estar vigilada por los tres órdenes de gobierno. El gobernador de Guanajuato al respecto, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, apoyó la decisión de trasladar el evento a León, reconociendo la gravedad de la situación en Celaya. Afirmó que se deben reforzar las fuerzas policiales locales y además subrayó la importancia de la coordinación entre las autoridades estatales, federales y locales para enfrentar la creciente violencia. A pesar de estos esfuerzos, la cancelación de eventos y la inseguridad constante han afectado la imagen de Celaya como un destino seguro para el turismo deportivo. La directora del Consejo de Turismo, Araceli Torres Correa, aseguró que se continuarán implementando medidas para atraer visitantes y garantizar la seguridad en futuros eventos. Sin embargo, los recientes ataques y la pérdida de más de 52 elementos de seguridad desde octubre de 2021 son recordatorios constantes de los desafíos que enfrenta la ciudad. La administración municipal, a través del secretario de Ayuntamiento, Jorge Luis Gámez Campos, expresó su disposición para colaborar para recuperar la confianza y seguir siendo sede de eventos deportivos importantes. La especulación y la preocupación pública persisten y las autoridades deben enfrentar estos retos con medidas concretas y efectivas para que Celaya no quede rezagada y pueda resurgir, o en su caso mantener su camino como un destino deportivo y turístico, pero lo más importante es seguro. Sin duda, Celaya enfrenta un reto significativo en su lucha contra la violencia y la percepción de inseguridad. Las autoridades deben redoblar esfuerzos y mejorar la coordinación para garantizar la seguridad y recuperar la confianza de la comunidad y de los organizadores de los eventos. A pesar de los contratiempos, la ciudad tiene el potencial de seguir siendo un destino importante, siempre y cuando se aborden de manera efectiva las preocupaciones de seguridad. Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV a las 3 de la tarde.